Hola, mi nombre es Marianela Coleman, soy artista plástica, o artista visual, como se dice ahora. Siempre estuve vinculada con el hacer, y en esta oportunidad vamos a trabajar haciendo bolsas reciclables. ¿Por qué hay bolsas reciclables? Yo lo pensé como un taller que puede funcionar en la prida principalmente, pero creo que también en cualquier lugar, porque habla de reutilizar materiales que por ahí están en desuso, o por ahí pensamos que ya no sirven, y todavía tienen una oportunidad más para darnos, o para que le demos, y poder resignificarlos de lo que sería esa basura, y hacer otra cosa, una cosa nueva, que en este caso son bolsas para ser mandados, y que están pensadas como con ese material reutilizable. La prida tiene desde hace muchísimos años una premisa que es, bueno, reciclar, reutilizar, dividir la basura cuando se tira, y me parecía importante, entonces, hacer hincapié en este punto tan importante. Tanto para el pueblo como en lo personal, siempre trabajo, o muchas veces trabajo, con materiales en desuso, con cartones viejos, con telas, con bolsas, porque me parece súper valioso esta idea de resignificar el material, también darle otra oportunidad, y también no siempre pensar que haciendo con cosas nuevas sale mejor, o tiene un mejor acabado, para mí es muy importante reciclar, porque de alguna buena manera también ayudamos al planeta, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser más o menos la idea en la que vamos a trabajar en esta oportunidad, en este taller, reutilizando material y haciendo bolsas para hacer mandados, para no utilizar bolsas de nylon, para que tomemos también un poco de conciencia entre todes, para hacer algo diferente. Agradecida de poder estar participando de las jornadas de Educación por el Arte que me formaron durante toda mi vida, desde que fui muy pequeña pude concurrir a ellas. Y estas jornadas en particular tienen como la idea o el lema de un tiempo para sentir y dar sentido. Ojalá que todos ustedes estén muy bien, gracias por estar, y cualquier duda que tengan ante el taller, preguntas, lo que quieran, me las hacen llegar, que serán respondidas con mucho gusto. Ojalá que de acá salgan ideas innovadoras, creativas, que se pueda generar o gestar otro espacio en el cual trabajar en base al reciclado, que me parece muy importante para nuestra vida en general, empezar a cuidar este hermoso planeta que tenemos. Bueno, una vez presentado el taller, les voy a mostrar algunos ejemplos de bolsas recicladas hechas con distintos materiales que nos pueden servir a nosotres como disparadores para hacer algo similar o algo completamente diferente. Esta es una bolsa de alpillera hecha y después estampada con unos sellitos en serigrafía. Esta bolsa tiene un tratamiento especial para la tela de alpillera, para que no se desarme y que no se desintegre, y tiene puesto en su lado interior cola vinílica. Después tenemos una bolsa hecha con media sombra. También le hemos puesto cola para que quede más durita. Y después está intervenida, pintada a mano. Por último, tenemos un bolsito hecho con las bolsas para los alimentos grandes de animales. Este tiene dos tipos de bolsa. Una bolsa que está agujereadita y una bolsa que es plena, que dice bao bao. Esos son los ejemplos de bolsas con los que vamos a trabajar. Ahora también les voy a presentar los materiales con los que yo me encuentro acá en casa y con los que voy a presentar distintos modelos de bolsas recicladas. Tengo esta malla, negra, para trabajar. Tengo también nylon tipo cristal de hule. Tengo unas bolsitas de unos chips que me gustan. Antes las lavé para poder trabajar con ellas. Ficelina o tela quirúrgica. También reciclada, era de otra cosa. Y también tengo esta bolsa que ya está sellada. Es la bolsa donde vienen las sábanas generalmente. Y tengo además una bolsa de alimentos de semillas. Con estos materiales y algunos materiales más, vamos a desarrollar lo que van a ser nuestras bolsas recicladas. Bueno, una vez que tenemos esta red o estera cortada, yo preparé acá una cosa que se llama totora, que lo hice con una remera vieja. Lo que vamos a hacer es pasar de un lado al otro de estos cuadraditos para rellenar. Y que le den un cuerpo a lo que va a ser nuestra futura bolsa. Tienen que pasar así, de esta forma, vertical, toda esta superficie. Una vez que tenemos toda nuestra superficie con la que vamos a trabajar cubierta, vamos a proceder al armado. No importa que nos hayan quedado estas partes así, porque esto nos va a ayudar a darle el armado. Además de esta parte que va a ser nuestra pieza fundamental, tenemos que tener recortado nuestro fondo, que también va a estar intervenido. Yo finalmente intervení con tela y con distintas bolsas de nylon que me fueron dando tanto distintas texturas como una paleta de color diferente. Entonces, este es nuestro fondo que lo recorté teniendo en cuenta este diámetro. Y por otro lado, vamos a armar las manijas de las que va a ser nuestra futura bolsa. Son unas trencitas hechas con la misma totora que estuve tejiendo y con lana de color rojo y fucsia. Estas van a ser luego nuestras manijas. Una vez terminado, como contaba recién, vamos a ir uniendo estas partes. ¿Cómo se unen? Tejiendo. Tejiendo de la misma manera que estuvimos tejiendo ese zigzag en el principio. Sí, con estos restos que me quedaron vamos a ir entrelazando tanto para un lado como para el otro para que nuestra bolsa quede terminada. Vamos a seguir. Voy a mostrar un poquito este proceso para que todos lo entiendan. Vamos a seguir. Bien. Seguimos acá con la bolsa. Bueno, de esta manera como vemos acá vamos a hacer todo el resto de nuestra bolsa y en la parte interior también. A ver si ahí se nota. Vamos a hacer todo el resto de nuestra bolsa. Bueno, así vamos a ir uniendo toda nuestra bolsa. Sí. 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 Bueno, así vamos a ir uniendo. Gracias.